Triunfazo de Cerro Porteño en el Arena Castelao, el ciclón que se hizo grande en Brasil y trae un triunfazo para Asunción, le ganó por la mínima a Fortaleza, que bueno, nunca le pudo encontrar la vuelta al partido y un ciclón espectacular, especialmente en el primer tiempo y hasta la expulsión tonta de Rivas. Pero bueno, lo cierto, lo concreto es que Cerro Porteño se puede decir también de que ha perdonado a Fortaleza porque ha fallado muchísimas ocasiones de gol. No digo que Fortaleza tampoco no haya tenido sus chances, pero Jan en su máxima figura, en su máximo esplendor, evitó la caída del arco de Cerro Porteño que repito, trae un triunfazo para Asunción, así para quedar un poco más tranquilo, la vuelta acá me imagino hasta Dios repleto en la nueva joya. Bueno, un Cerro Porteño que en el primer tiempo, si bien es cierto, tuvo un penal en contra, que tapó Jan, por cierto, Jan que tapó absolutamente todo, de igual manera Cerro ya mostraba buenas sensaciones, hasta que bueno, finalmente llega el gol de Diego Churín, trajo un gran centro y un gran cabezazo de Churín, llegaba el primero y bueno, parecía que Cerro Porteño, si aprovechaba mejor algunas jugadas, hubiera tenido o fácilmente se hubiera ido con un 2 a 0 en el entretiempo. El único que estuvo flojito en la delantera fue Robert Morales, el resto me parece que estuvo súper bien, gran partido de Wilder Viera al día de hoy nuevamente, gran partido de Carrizo, ni qué decir de Claudio Aquino y la defensa en general, todos estuvieron súper bien, partidazo de Báez, partidazo de Patiño, partidazo de Beto Espínola, o sea, el único flojo también es Rivas, que bueno, se hizo expulsar tontamente, que le pudo haber costado el partido de Cerro Porteño, por lo menos un empate, pero repito, San Jan en su máxima figura, en su máximo esplendor, salvó el arco de Cerro Porteño, y bueno, trae un triunfo que me parece merecido, incluso pudo haber aumentado el marcador, estando con 10 hombres tras el remate de Bobadilla que pasó tan cerca, que no quiso ser, de lo contrario, Cerro Porteño, obviamente ya estaría un pie y medio adentro de la fase de grupos. De igual manera hay que esperar, porque sabemos que el 1 a 0 es una diferencia corta, que es totalmente remontable, un equipo brasileño siempre es respetable, pero 0 tiene absolutamente todo, y hay que decir una cosa, la sabaneta me parece que ya es toda una realidad. Y otra realidad también, es de que los equipos de Saba juegan en todos lados, como él propone, ofensivo, bien parado atrás, simple, práctico, pero bien, bien estructurado, y Cerro Porteño, repito, la sabaneta ya es una realidad, así que bueno, esperemos la revancha, que será el próximo jueves a las 19 horas, en la nueva olla, y felicidades a todos los servistas por este enorme triunfo de su club.